¡El remake! Vamos a hacer una nueva película de Batman y en esta ocasión vamos a contar la historia de Batman y Joker. Pero la vamos a coger desde una perspectiva diferente. En esta ocasión, Batman y Joker están muy enfadados porque Joker quiere destruir la ciudad de Gotham y Batman la quiere salvar. Hemos pensado que Batman seas tú... Bien. Y que tú seas Joker. Bien, tiene sentido. Vale, estupendo. Pues entonces, en la secuencia que vamos a ensayar, Batman le dice a Joker voy a acabar contigo, maldita sea. Y Joker se ríe. ¡Acción! Voy a acabar contigo, maldita sea. Espera, perdona. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Yo por qué me río? Pues te ríes porque estás muy loco. ¿Y por qué estoy muy loco? Pues porque Batman te tiró a una piscina de ácido, eso hizo que se te desfigurase la cara y te volvió loco. O sea, me tiró a una piscina de ácido, me desfiguró la cara y eso me volvió loco. ¿Vale? ¿Vale? ¿Entendido? Pues venga, al lío, acción. Voy a acabar contigo, maldita sea. ¿Y por qué me tiró a una piscina de ácido? ¿Qué? Que por qué me tiró a una piscina de ácido, digo. Pues no sé. Algo harías, da igual. Venga, seguid. Voy a acabar contigo, maldita sea. Oye, ¿tú sabes por qué me tiraste a una piscina de ácido? No, la verdad no, pero ha dicho que sigamos, ¿no? Ya, pero es que me parece bastante importante saberlo, porque es una cosa contundente, ¿no? No, no, sí, te entiendo, pero es que no se está mirando. Ya, pero tú sabes por qué lo pregunto, o sea, ¿me entiendes? Sí, te entiendo perfectamente. Oye, que dejéis de cuchichear. Vamos a ver, tú dices, voy a acabar contigo, maldita sea, y tú te ríes, vamos. Ya, pero es que si me tiró a una piscina de ácido me parece bastante importante saber para ti. Que te calles y te rías. Acción. Voy a acabar contigo, maldita sea. ¿Pero tú por qué te ríes ahora? Porque me lo has dicho tú. No, tú no, él. ¿Yo? Ah, de la risa de este, que es muy contagiosa. ¡Silencio! Batman, cógelo del cuello. ¿A quién? Al Joker, coño. Ah. Pero que no te rías. Venga, Yara, lo subes a pulso y lo mantienes en el aire. Pero, pero haz más fuerza, que no lo estás levantando. ¡Haz más fuerza! Ayúdame, hombre. Ya hago lo que puedo. Pero bueno, ¿lo levantas o no? Es que no puedo. Pero es que te tienes que poner más cachas, que Batman está a cachas. Oye, que yo estoy cachas, ¿eh? Pero que vas a estar cachas, alma de Dios, si no puedes levantar al Joker, que es un tirillas. Oye, ¿tú de qué te ríes? De nada, perdona. Venga, inténtalo, hombre. Vamos a ver, tú piensa que este tío ha sembrado el caos en la ciudad de Gotham y ha secuestrado a tu novia y está a punto de matarla. Venga, vamos, intenta levantarlo. Pero, pero ¿ahora por qué resoplas? Pues porque esto no es lo que me habían dicho, ¿eh? ¿Y qué te habían dicho? Pues me habían dicho que Batman era multimillonario, que tenía una mansión que te cagas y tenía un mayordomo. ¿Y? ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? Pues todo, la mansión, el dinero, el mayordomo, los coches, las titis... ¿Pero qué titis ni...? Mira, vamos a ver. Batman es multimillonario, pero por las noches se pone este trajecito y sale a la calle a salvar el mundo. Pues eso no es realista. ¿El qué no es realista? ¿O es que te imaginas a Mancio Ortega saliendo por la noche vestido de murciélago para salvar el mundo? Joder, tenemos que haber cogido a Ben Affleck. Bueno, mira, tú di la frase, tú te ríes y tú, si no lo puedes levantar, pues haz lo que puedas. Venga, acción. Voy a acabar contigo, maldita sea. ¿Pero por qué no te ríes? ¿Cómo voy a reír si me da un bofetón que no me esperaba? ¡Que me da igual que te sigas riendo! Venga, ya era Batman, tú le das un cabezazo. Muy bien, ahora un puñetazo. Un puñetazo en la boca del estómago. Y ahora le coges la cabeza y contra la mesa. Estupendo, ahora Joker, tú, contraataca, dale un puñetazo. Muy bien, ¿otro? Estupendo, otro más. ¿Pero qué haces? Le doy un beso. Ya, eso ya lo veo, ¿pero por qué? Porque le perdono. ¿Pero cómo le va a perdonar Joker a Batman? Pues así. Batman, dime, tú me tiraste a una piscina de ácido y me desfiguraste la cara por motivos que no están del todo claros. Y eso durante mucho tiempo me ha dolido. Pero ahora, te perdono. ¿Me perdonas tú a mí haber hecho el mal? Sí, Joker. Pues dame un abrazo, coño. ¿Pero esto qué es? Pues es que estoy pensando que hay muchas películas de Batman que son todas iguales. Venga golpes y venga violencia y la gente se va a cansar. Si vamos a hacer otra peli de Batman y Joker, hagamos algo distinto. Una peli en la que Batman y Joker se perdonan sus movidas. Batman las paces, se podría llamar. A mí me gusta. Claro que sí. ¿Ves por dónde voy? Que sí, pero que no lo vamos a hacer así. También podríamos hacer otras cosas distintas como por ejemplo 50 sombras de Batman. Batman, Batman, átame a la cama. Batman, no, 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 no. Desátame, desátame. No, 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 Batman, átame. Bueno, ¿te lo desata o no? Cuando yo me voy. Ey, pero dale una vuelta, ¿vale? No, que es que tenés razón. Que es que igual hemos hecho demasiadas películas de Batman y Joker. Se me ocurre esta otra. Mira. Como héroe vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación... Bienvenido, Mr. Batman. ¡Toma! Mira, ahí está, ahí está. Soy un héroe fenomenal. ¡Gris! Batman el caballero gris. ¡Correcto! Mira esta. Tarantaratatan, tarantara... Tócalo otra vez, Batman. ¡Casa Batman!